Los profesores aquí son un parche, o sea, aquí no tenemos profesores certificados en academia, con diploma, sino que tenemos al contrario profesores muy tesos que de manera empírica han formado otros procesos y que han venido a aportarle aquí al grupo. Aula Moderna es un colectivo juvenil fundado aproximadamente hace dos años por maestros jóvenes recién egresados. Necesito que nueve voluntarios pasen al círculo al frente. Nos dimos a la tarea de pensar en la educación. Somos maestros como actores sociales, políticos y decidimos reunirnos, eso fue en una cafetería de la universidad donde nos surgió la idea, vamos a hacer un colectivo de docentes con tres finalidades. La primera es como para aportarle al sistema educativo de cierta manera en todas las prácticas educativas, en nuevas tendencias y adicional, como segundo, para aportar a la labor docente. Inicialmente surgió también como una empresa, pero ya con la experiencia y estar escribiendo, escribiendo propuestas, ideas, teníamos muchas ideas, nos definimos como colectivo. Entonces en este momento tratamos de fortalecer procesos juveniles en formulación de proyectos, acompañamos instituciones educativas con los niños, con jóvenes. Se presentó la oportunidad de Sello Joven y quisimos tomarla planteando una propuesta de transformación de territorios, donde a través de temas como liderazgo, identidad de género, derechos humanos, democracia, convivencia y participación, tratamos de que los estudiantes y los jóvenes se acerquen un poquito a esos consejos. Vamos a escuchar al compañero que nos va a decir, ¿qué te gustó de la actividad? Me gustó cuando decía de los sueños. Cuando queríamos ser grandes, ¿y tú qué querías ser? Policía. Policía, muy bien, tenemos un policía acá. Y vamos a escuchar al compañero, ¿cómo es que te llamas? Tratamos de que los jóvenes cojan esos temas y se vuelvan críticos, le aporten a la ciudad de cierta manera, a su territorio. También utilizamos la educación disruptiva, experiencial, donde es un aprendizaje significativo, práctico, donde teorizamos un poco y que ellos lo lleven a la práctica. Eso es aula mujer. ¿Quién me puede decir qué es el trabajo en equipo? ¿Qué será? Compartir todos juntos. Varias personas. ¿Será que solamente pueden ser personas? Dos. ¿Qué más? Dos. 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 surgió de una manera muy particular, pues no fue pensado, no fue, digamos, ve, nos vamos a llamar así de una salida. Entonces, como lo que decía anteriormente que queríamos aportarle al sistema educativo, decidimos ser diferentes, tener prácticas diferentes y nos teníamos que llamar diferentes. Teníamos que ser algo moderno, algo de lo que pide en este momento el siglo XXI. Siempre teníamos pendiente de auto, entonces es debido a eso, es como para apoyar en parte lo que hacemos, de que tratamos de innovar todo el tiempo en las propuestas. Yo creería y nos consideramos unos maestros muy críticos de las prácticas que por años en muchas instituciones uno llega a ejercer y algo a favor que tenemos es que todos, todo el equipo somos profesionales, docentes, y tenemos, digamos, experiencia en la educación. Unos trabajamos con robótica, otros trabajamos con niños, otros hemos estado en gestancia y lactancia, en muchas cosas. Entonces, hacemos esa crítica al sistema de que durante muchos años siempre se reproduce lo mismo en la escuela. Maestro de tablero, maestro de eso, entonces quisimos ser innovadores desde el nombre, por eso nos llamamos obra moderna. Le ponemos dos cuerdas acá y dos cuerdas abajo, le ponemos dos cuerdas y nos pegamos de la cuerdas. No tenemos estos dos. Va, explica, explica, niños, va, explica. Acá está el cuerdas y lo pegamos así. Nosotros creemos, a diferencia de esa frase de cajón, de que los niños y los jóvenes son el futuro del país o de Colombia, pues más fácil nosotros lo cambiamos a que son el presente. Para la moderna, digamos, de cierta manera el futuro no existe, existe el presente como tal, y nosotros creemos y estamos seguros de que los niños y los jóvenes es lo más importante en la sociedad en este momento. Donde estamos a tiempo de corregir ciertos hábitos, ciertas costumbres, ellos están en el periodo de desarrollo, de qué quieren ser, están construyendo su sueño, están enfocándose en eso. Entonces nosotros creemos que nosotros debemos de priorizar como adultos responsables, aparte de que tenemos un compromiso social, comunitario, de eso se trata la función del docente. Durante toda nuestra experiencia que hemos tenido de trabajar con jóvenes, y más que en partes vulnerables, hemos tenido la oportunidad de trabajar con CLEIS, con validación del bachillerato, gente que quiere darse la oportunidad de terminar su estudio. Entonces uno encuentra mucho de eso. Les preguntan, ¿qué es ser joven en la ciudad de Medellín? Y ellos, ellos todo el tiempo, lastimosamente, estamos satanizados todos. Ellos simplemente le apuntan a lo malo y eso, entonces también eso hace parte de nuestra labor. Todo el tiempo estamos pensando en esto, como de ser docentes parchados, chéveres, de saberles llegar a ellos a través del lenguaje. ¿Qué lenguaje? Un lenguaje donde hay veces utilizamos el parlache, a lo que ellos hablan. Nosotros, aula moderna, especialmente con los jóvenes y con los niños, tratamos de mediar el lenguaje de que sea a la realidad de ellos. Todo el tiempo estamos pensando en la realidad de ellos, porque creemos y estamos confiados de que hay que educar para la incertidumbre. Algo que, lastimosamente, la escuela ha olvidado. No nos educan para la incertidumbre, para la solución de los problemas, de los conflictos y lo que tenemos que vivir a diario para sobrevivir como personas. Bueno, la respuesta que los jóvenes han recibido con nuestras intervenciones han sido muy impactantes de lo que creíamos. ¿Por qué? Porque el hecho también de ser joven, eso implica uno tener pereza. Hay veces no ser tan participativo a los jóvenes. Hay veces les da pena participar, muchas cosas. Pero nosotros hemos encontrado que a través de la educación experiencial y experimental, al yo teorizarles un poco y ya después llevarlo a la práctica a través de lúdicas, de actividades como esas, donde ellos se empoderan de una situación. Ellos se divierten, aprenden, construyen, se integran con el otro. Y esa es la idea, eso se trata de estar siempre en sociedad. Nosotros como docentes hay veces, el docente cree que porque todo lo sabe, todo lo maneja, uno hay veces se vuelve muy, muy duro. Se vuelve como una coracita que simplemente recibe y recibe. Uno con ellos adquiere como esa habilidad de acercamiento, de conocerlos, de ponerse en el lugar del otro, de entenderles el contexto a ellos, qué realmente ellos necesitan aprender, qué necesitan para su vida. Eso es lo más valioso de esta experiencia, porque todo el tiempo estamos en eso, pensando en la necesidad del estudiante, pensando en la necesidad del poder. Por la tarde, por los niños que no pueden estudiar.